¡Hola Brecheros! ¿Cómo están? Empezamos los Vlogmas, o sea una serie de 25 vídeos hasta el 25 de diciembre que voy a estar publicando vlogs todos los días. Pues así comienzo yo todas mis mañanas ayudando a mi hermana a hacer sus tareas y a estar en la llamada, en la videollamada con su profesora. Y nada, esto es lo que hago en la mañana. Un poco ustedes me cogen el vaso. ¿Qué? Un poco ustedes me cogen el vaso. ¿Este vaso es tuyo? Claro. ¿De cuándo? De ayer. De ayer. Ya no estoy yo. Fija, así es a zanahoria. Entonces a ti se te olvidó grabar. Ah, ¿quién te dijo? Bien. Están meciéndose su juzgo verde. Ya se metieron en el reto conmigo. Hay que quitarse esa trenza, mami, hoy. Ay, ¿me la vas a quitar? Sí. Yo me soñé que yo fui a... me estaban diciendo que fuera a un sitio para que me pusieran, dice, jengibre. ¿En los cabellos? Sí. Yo me pongo estos jengibre. Y que me la hicieran otra vez las tres. Yo voy a decir una fruta, banana. Yo tengo el cuchillo. Ahora, ¿tú no vas a jugarlo? Y entonces, porque yo estoy limpiando esto. Y... lechosa. ¡Gracias! Tenemos que estar en esta la mañana entera Y la profesora da 10 minutos de break entre las clases Hasta la una y pico de la tarde Y no podemos hacer nada en ese tiempo Y luego de eso, de que se acaba todo, hay que hacer la tarea O sea, que es el día entero en esto Señores, pero esta casa se decoró primero que la de nosotros, miren Tiene sus bolitas de navidad, su arbolito que prende también Ahí está, ropa Esperen, sube un fallo Tiene que pegarlo, Diana El arbolito El arbolito brand de campeón Ustedes creen Mirenlo ahí Y miren, ella tiene bombillito aquí a los lados De este lado tiene uno verde Y miren eso, miren la casa entera decorada de navidad Miren otro arbolito ahí Que ella lo hizo, miren un santacruz Mira que bien Ah, pero miren la mesa Las mesas están decoradas también con sus regalos Y hasta las mascotas tienen regalos Y en ese patio también Oh my god Mirenlo ahí con el flash para que lo vean Yo voy a hacer el flash Que bien Diana decoró su casa Ah, mira el piano también ¿A dónde? El ascensor Hasta la plancha de Plancha de la ropa La tabla de plancha de la ropa Que bien Esas son las once Mami va a ser Carne de pavo molida Veida Veida Ahí tú lo vas a Con estos platanitos maduros ¿Cómo tú lo vas a hacer? Hervido Hervidos Al horno Y esta quinoa de quién es? Pues resulta Con los platanos eran de Diana Entonces Yo voy a comer papá Pero con la carne molista ¿Lista? Sí Y auyama, ¿verdad? Fijiste que va a poner auyama también Auyama Señores, miren el cielo muy normal por ahí Y si yo subo Ay Dios mío Una nube sota gris No puedo enseñar bien aquí Porque esta ventana tiene unas rejas De seguridad Entonces no se puede mostrar bien Pero miren que nube sota What? Uy, qué rico se ven los platanos maduros Ya está bien Ya está, ya apagamos la olla Oh, oh, oh Implementando los vegetales y las frutas ya Ya se acabó Y estamos terminando las carnes que están en el refrigerador Porque vamos a dejar un poco lo que es las cosas que vienen de los animales Hasta la cena de navidad Yo pensé que era reza que tú digas Pero si tú no me estás diciendo Oye, deja esto ¿Qué pasa que tú pediste ahí? Tú qué más pides No te digas Eso se baja Sí, pero yo veo dos cajas ahí La nueva juguera Dos más Para tu bebé jugo verde Tiene diferentes recetas Mira bien Tu foro y tu mouse Tomato, gaspazo, juice Quedas, salad, quince Black cherry, almond juice Pomegranate, fish Esta caparecita azul Pero es aquí en la máquina ¿Y eso qué? ¿Y qué es eso? Ahí te mandaron las frutas de los jugos Eso para rebajar Pero yo no pedí nada más Bueno Te mandaron un regalo ahí Mira ese ahí, cincuenta mil dólares Ah Ah, sí No Tú no has pedido más nada Eso viene con los jugos Eso viene con los jugos Con los jugos O sea Para meter los jugos Mira Mira Alguien que iba a comprar un vaso Eso es para cuando tú vas a salir Capes Y tú te tienes que llevar tu Pues cuando vas a salir Uno se lo puede ver aquí también Y cuando tú vas a salir Pues te lo llevas ¿Cuánto? Uh, seis ¿Sabes qué? Dime el video Saca la máquina Sonte el video Hay que ir allí Para sacar el video ¿Qué cuándo es eso? Y vamos a botar basura Mucha basura aquí Y está frío Son lagos de la tarde Y miren Están nublados Las seis Las dos y media ¿Es verdad? Sí ¿Qué tú crees? El 18 Y está frío Frío, frío Toma el agua del frío Diana quiso llevar el carrito Vamos a comprar frutas y vegetales Son de los chinos Cuando yo le digo Que vamos a comprar frutas y vegetales Ahí es que lo venden bien Y bueno Porque en el supermercado Te venden una cosita chiquita Carísima Y ellos son que lo venden bien Así que Para allá vamos Las dos Quis друг Como Quis Moore Quis Estjar Quis 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 entramos aquí a un arena y que al lado de los chinos a veces encuentro un termo para meter los jugos verdes cuando me vaya a beber pero como que no veo no te gusta no está chiquito tú no fuma bien eso para los cigarros fuera bueno ya sólo al vecino tanto que deja de caldera llena de esto bueno aquí no hay no me gusta tiene que usar un vasito que a mí me guste yo te dije que fuéramos allí al lado 05 bueno pues no será hoy no porque está muy frío si estamos fríos hoyas de la olla de depresión que queremos comprar de depresión no a mí no es así eso es esa en qué tamaño tendrá ya estamos aquí donde los chinos hacen muchas brifas y la mano yo sé que si duró mucho se me van a congelar y y ya está como no hay y no tienes que coger pepino manzana verde jesús que más tomaste ay y no te escuchas pepino 3 tomates de esto, la libra estaba a 2.99 No podamos coger de los cheques En el supermercado, la libra de esos tomates ¿A qué? A 2.99 la libra Ah, por eso que te pongo a 2.99 Y aquí, está a 3 dólares Por eso que nos gusta venir aquí a 2.99 A 3 por 1 ¿Los tomates? A 3 por 1 peso Están a 1 dólar, míralo ahí donde lo dicen Por eso estoy dicho a 3 dólares A 1 dólar Vamos a llevar esto también Sí, zanahorias Aunque allá hay dólares Nunca está de más Comprar Eso te va a pesar mucho Tú ponla abajo Aguantate, vino Maduro Tan verde Tan verde Tan a 1 dólar Pero tú lo dejas maduro Pero está muy feo Está muy feo Ah, bueno ¿Eh? Lo tomate cez Lo tomate cez Lo tomate cez Lo tomate cez la niña ayuda yo no sé como, yo me olvidé de esto miren, están a 5 por 1 la banana y la piña a 3 dólares está bonita la piña con moña en el tren pasando las fresas no tiene bien el fresa no dice aquí no la venden muy cara, si está aquí afuera ahí va Arlene con su carrito lleno de fruta y vegetal con su carrito con su carrito della mazana la terra con su carrito a ver que tu llevas Ale, tu llevas culti vegetales, se regalaron un saco, como le dicen eso, una cantina de frutas es que ustedes me vean, trajo un gasolín aquí en Nueva York mira Diana, ahora sube un quinto piso, prendiéndosele los pisos cero, mamá espérame, ven, espérame, no, espéranos, no te vayas a ver si llego alguna carta, algún paquete, una carta, 50 mil dólares miren, ahora a Diana le llegó su estuche para su computadora, cuidado con mi espejo el forro para su computadora, y que tiene, el mouse también, esto no viene ahí adentro pero a veces nos guarda, rosado, miren, muy bonito, y ahí tiene más espacio ahí adentro y ella guardó su computadora de una vez ahí, muy chévere, miren, es suave bueno, sigue haciendo la tarea te falta una tarea volvimos de donde los chinos, compramos lo que tenemos que comprar, y ahora vamos a terminar la última tarea de Diana, son las 3, casi las 4, falta poco para las 4 y ahora vamos a terminar la tarea el plato de fruta era friando y comiendo de Diana, me lo comimos Diana y Jill, y mami también hace las 5 estamos terminando, casi ya, casi, y miren ya de noche, casi, casi brecheros, les voy a mostrar por arriba lo que compramos, son de los chinos, miren, compramos lechosas, se apoyaron un poco porque venían mal puesta en el carrito dos lechosas uvas, espinaca un mango fresas, dos pillas coliflor, remolacha no agabullas, zanahorias muchas zanahorias, esto es un ajimorron ajimorron bueno, aguacate pepino, muchos pepino, otro aguacate miren que grande, yo voy a tener que quitarme esto siempre se me olvida una remolacha que remolacha esto es una berenjena, señores también tenemos un brócoli de este lado bueno, varios brócolis bananas muchas bananas yo soy loca con las bananas tomates, cherries tomate cherry esto es cilantro por aquí tenemos kiwi aquí en el pregadero las naranjas la china la champana verde y por último más ajimorron y miren esta nueva adquisición que tenemos aquí en la casa que es una máquina para hacer jugos esta yo la voy a entrenar hoy esto es para esto es para lavarla lavarla yo la voy a entrenar hoy y vino con esto 6 botellas de vidrio con esa máquina vino esas 6 botellas de vidrio que es como para llevártela así los jugos si tú tienes que salir te llevas tu juguito ahí señores hasta aquí el video de hoy el vlog de hoy no sé si va a quedar yo creo que va a quedar un poco largo no pensé que había grabado tanto y bueno voy a terminar aquí yendo a mi café después de aquí yo voy a bañarme espero que se hayan disfrutado este primer vlog diciembre 1 el primer vlog más del año 2020 2020 y bueno no se olviden de suscribirse darle like comentar que ustedes creen yo espero lograr este reto porque miren es un reto grabar todos los días hasta el 25 de diciembre yo te beso nos vemos mañana y y y y y y y